Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, condenó el asesinato de Aranza Ramos, que buscaba a Bayán Celaya Alvarado, su esposo, desaparecido en Sonora. Pidió a las autoridades atender a su hija, que crecerá con la ausencia de sus padres, debido a la violencia. Primero desaparece el padre, después la madre lo busca y la matan, y la niña se queda sola, una familia hecha pedazos por la delincuencia. Aranza Ramos, quien residía en Ortiz, municipio de Guaymas, buscaba a su marido desaparecido desde el 6 de diciembre del 2020, cuando el 15 de junio fue asesinada por un grupo armado que la sacó de su casa.